Doctor Marcelo Zamora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, bienvenido también. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo viene manejando este momento tan difícil que le genera la labor que escogió? Bueno, no ha sido fácil desde que comenzó esta pandemia, ¿no? Muchos colegas han caído, fallecieron, se han enfermado aquí en Iquitos, gran parte de los colegas. Casi 100 están infectados, ya han muerto 16. 18 ya van. Es una pena. Amigos, colegas, se fueron. ¿Qué lo ha llevado a seguir, incluso en esta serie de dificultades que se presentan? Bueno, es cierto, hay miedo de enfermarse, de contagiarse, de morir, pero he estudiado para ser médico, para salvar a las personas. Las personas nos necesitan allá. Piden ayuda, quieren curarse y no podemos dar un paso al costado, a lo menos que uno esté enfermo. Pero hay que estar allá, esa es la vocación. Aunque dé miedo, aunque dé temor a veces, pero pelearlo. Gracias por ese tremendo ejemplo y por ponerse la camiseta en los momentos más difíciles. ¿Cuántos pacientes ve al día? 20 pacientes, más o menos. Bueno, las emergencias, claro. ¿Cómo así es hincha de Alianza? ¿Qué significa Alianza para usted? Bueno, desde pequeño, me gustó el equipo, aunque mi papá era de la U. ¡Ay, ay, ay! Pero yo pues me incliné por los grones, por Alianza. Me gustó más su humildad, su entrega, ¿no? Han llegado buenos jugadores, entre ellos, por ejemplo, ¿no? Le pregunto. Alberto Rodríguez, defensa de la selección peruana. Sí, 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 lo vi. Ese es un buen fichado. ¿Qué le gusta de Rodríguez? ¿Qué le gusta de Alberto Rodríguez? No, él es de gara, de choque, sin miedo, se mete nomás de frente, empuja al equipo. En la selección es un baluarte, sí. Mucha calidad, ¿no? Mucha elegancia, tiene el hombre para salir jugando. Así es, así es. Es un líder, es un líder. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Sí, hola. Bien, ¿no? Lo de Alianza. Alianza últimamente no se ha venido consiguiendo lo que espera el equipo, pero esperemos que Dios mediante se pueda recuperar, y creemos que sí. Claro, eso espero, espero que campeón. ¿Reconoce la voz que está escuchando o no? No, no, no. No es la mía, no es la mía. No, pues no era lo suyo, ¿quién? A ver, a ver, de nuevo, a ver, de nuevo, a ver que escuchemos la voz, a ver, a ver quién puede ser. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor Marcelo? ¡Buenas! ¡Oh! ¡Uy, qué gusto! ¡Qué gusto, doctor! ¡Qué bueno verlo! ¡Conocerlo! Igual, un gusto, un gusto. Felicitarlo, felicitarlo por la gran labor que hacen. Bueno, no solamente usted, sino todos los colegas a nivel mundial. Y bueno, y a usted que le toca, pues, batallar con un tenedor, como se dice allá en el inquieto, porque está solo, está solo y... Pero bueno, como usted decía, ¿no? Es lo que usted decidió, escogió bien, porque, pues, está ayudando a mucha gente, ¿no? Gracias por tus palabras, sí. Nos alienta a seguir trabajando. Y hay que campeonar el seno. Sí, 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 de todas maneras, de todas maneras. Con todo. Con la fe de otro lado. Bueno, todavía ni me he duchado, porque estaba entrenando, todavía ni me he duchado, todavía estoy con la ropa así. Pero sí, definitivamente tenemos que campeonar. Y vamos a remar para conseguir el objetivo, ¿no? Sabiendo que un club grande como Alianza, pues, tiene la obligación de estar arriba y pelear el campeonato. Muchas gracias, muchas gracias. Le quiero agradecer a Alberto Rodríguez por su tiempo. Ha dejado la práctica a la mitad para poder compartir contigo, Marcelo, y para agradecerte, porque todo lo que ha dicho Alberto es completamente cierto. Ustedes son las personas que hoy día merecen todos los aplausos. Alberto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Listo, un gusto. Igualmente. Un abrazo. Igualmente. Cuídense mucho.